¿Qué es esto? Por ejemplo ahí tienen la gasolina y se murió ¡Ah! ¡Qué carajo! Esas luces cuando no para se luzan cuando se deshacen se para y esta es la gasolina y se mueve y esta es cuando falta aceite se va para rojo ¿Y este otro? También Este es el grado y todo y ya otro aceite ¿Y estos rojos son? ¿Para qué? Estos rojos Sí, uno está con aceite y se lo para Mira, así lo usan Ah, se puso roja Sí Y cuando se deshacen se para ¿Ustedes dicen que está bien así? Sí, sí, está bien ¿Y este para qué es velocidad o qué es? Toma es fuerza Toma es fuerza Mira Esa es toma es fuerza Ah, sí Y así se para ¿Qué es eso?